Insiste en lo que es la pobreza, la miseria de los españoles que Manseo y Twin resistieron para poder sostener este rey. Las cebolletas, insistimos en esto y concluimos desde el punto de vista historiográfico, Patricio Valorario Fontánico, que los mapuches, una vez agotadas las demás estrategias, negociación, alianza, sometimiento, etc., deciden acabar con los españoles mediante la guerra en brambo, dejando plantar 6 a 7 años, según la idea de esa fuente. Los dos primeros años los españoles no contaron con cementeras ni chacas, hasta que duraron dar frutos a sus esfuerzos, para decir que dejaron todo para la semilla, lo que da mayor aún importancia a la subsistencia exclusivamente del bosque nativo. Los mapuches sobrevividen gracias a su conocimiento del bosque nativo y los recursos que les permitieron sobrevivir sin sembrar. Los españoles logran establecer mediante espías de qué alimento se trata y empiezan a recurrir a ellos, gracias a los cuales sostienen la empresa de conquista. Persiste la duda de qué elemento específicamente se trata, lo que constituye la parte medular de la presente investigación en desarrollo. No son pocos, son varios investigadores que han postulado algunas ideas, algunas propuestas, en tanto desde el culto de la historia, la antropología y la botánica. Pero aún queda una duda. ¿Cuál fue nuestro alimento que, evidentemente, cambiaron la historia? Paticio, Paticio, nos ayudará a construir la república. La información que tenemos histórica sobre las plantas que habían consumido los españoles durante el sitio de Michimalauco, ustedes ven hasta el momento que se refieren a Cebolleta. Por cuanto los conquistadores españoles, nombraban a las plantas en función de la semejanza que tenían con las que ellos vivían en Europa, en Asia. Y es por eso que le cambiaron el nombre a muchas plantas chilenas. El canelo, lo encontraron similar a la canela de esa isla, no tiene absolutamente ningún parentesco. La avellana, también chilena, es una proteácea. En consecuencia que el avellano europeo es una planta valiente de los abedules. Pero como tenía un fruto que tenía una cierta semejanza con nuestra avellana, luego se los avellanos se perdieron los luchillos y un montón de plantas. Robles también. Ahí hay una cierta relación filogenética entre los robles europeos, las aeas y los robles chilenos. Pero bueno, esos son temas que nos escapan un poco de lo que estamos conversando. Y consecuentemente ellos nombran cebolletas a las plantas que comieron durante esa época. Y aquí tenemos la cebolla que pertenece a la familia, antiguamente a las aliasias y actualmente a la familia amareliacea. Pues bien, nosotros tenemos amareliaceas en Chile, tenemos cebollas nativas de Chile que son las conocidas por todos nosotros, las famosas añayucas, fiselas, que ya las vamos a ver un poco más adelante. Y las cebollas en el fondo son hojas modificadas que se agrupan en una estructura vulgosa para juntar recursos para su regeneración posterior al año siguiente. Nuestras amareliaceas son aproximadamente, son 3 o 4 géneros y aproximadamente 7 especies. De las cuales aquí tenemos la fisela septantoide, que en algunas partes le llaman añayuca de fuego, que es una añayuca alta, que produce una cebolla con catáferos negros, oscuros, que crece en esta zona del país y también suponemos que crecía en Santiago. La información de la flora que había en esos tiempos en Santiago no existe, pero sí hay indicios de la distribución de esta planta, sí, llega hasta Santiago y hoy día se puede ver creciendo de forma natural en los contrafuertes cordillera, por lo tanto es muy probable que haya estado creciendo en el país. Nosotros teníamos dos tipos de estas añayucas de fuego, la añayuca de fuego propiamente tal, que se encuentra, que tiene dos colores, en la foto de la derecha, que antiguamente se llama fisela ígnea, y la fisela bicolor, la que tiene dos colores, rojo y amarillo, y fisela ígnea, la que se encuentra ahora, al otro lado y que hoy día tiene un solo nombre, se denominó en fisela septantoide. También tenemos otros géneros de la zona, y esta es bien interesante porque esta forma de población es bastante grande, en la quinta y de la región metropolitana. El género plasea, que hoy día la podemos encontrar creciendo en la zona de Caleo, en la zona del Molino, alguna en San Felipe, y también hay todavía el cerro Blanco, y en el cerro Manquehue. ¿Qué hay de esta planta, de la plasea? Que es un género en técnico de Chile. Miren ustedes, por favor, la cebolla. Fíjense, por favor, en el color del catáfilo de esta cebolla, que es un poco oscuro, el color café. Ojo con esa información. Si hoy día, hace 500 años, hay plazas en la falda del cerro Manquehue, en el cerro Blanco. Digamos, la probabilidad de que hubieran grandes poblaciones en esta planta, en el Valle de Santiago, es muy grande, muy alta. Esta planta, de alguna forma también, crece un poco asociado en Palma. Y hay algunos, algunos, algunos ícolos de esos años que muestran Santiago o en Palma. No sé si tú te has podido ver esos ícolos, me tocó verlo en el museo que está en la Plaza de Armas. Y nosotros teníamos Palma al lado del Cerro Santa Lucía. Este otro es interesante, trabajemos a esta, una maleácea también, que es bastante escasa. Hoy día, la población está en extinción a esta planta. Hay en la cercanía de la Ligua, entrando a la Ligua. Hasta el norte de Grecia está la zona del Pichidangui. Y hay también corología de esta planta en la zona central del país, que actualmente está perdida. Forma muy grande población y también da una cebolla. Ahí se observa la cebolla, también catáfilo negro. Y ahí en la foto del lado derecho, ustedes pueden ver una población, nosotros vamos a esta fotografía en el sector de la Ligua, donde son miles, miles de plantas. Mucho, las poblaciones son mucho más grandes que las de Ficelas y Tantoide que de las Ayayocas, porque bien que tal, sabemos algunos casos que vamos a ver más adelante. Son cebollas relativamente pequeñas, pero son cientos, cientos de cebollas. Miles, perdón, por decirte. Nosotros tuvimos que hacer una muestra de esta cebolla para mandar a la Universidad de Concepción y sacamos más de 700 solamente con trechos de aproximadamente ocho metros por uno de ancho. Y, por último, las famosas Rodofianas, propiamente tal, las Ayayocas, propiamente tal, perdón, que son del geno Rodofiano. A diferencia de las de Ficelas, son plantas más bajas que tienen el estigma trífido, a diferencia de las de Ficelas que son plantas que tienen el estigma capitado. Son plantas incultas. El ser humano no ha logrado domesticar estas plantas. Nosotros nos sentimos contentos, por esa situación por cuanto los europeos no han logrado cultivarla. Todavía no es la silvestre. No, no es lo mismo con las altromerias que ya fueron modificadas genéticamente y ya se vendieron en su mercado. Las tomaron las grandes empresas transnacionales de flores que hemos perdido que hemos perdido nosotros esa propiedad sobre esa planta. Esta planta se resiste aún a la manipulación como planta que cultivó en parte de la unión. Crece desde la cuarta región hasta la séptima y también forma grandes poblaciones y a lo mismo que el resto de las madrileas ven ustedes cebolletas cebollas con catáfilo de color oscuro. Esta foto está tomada en el sector de los vilos. Aquí hay una población de Añayuca de Redofía a la Advena que valga la pena decir que el tipo de esta planta ustedes saben que para describir las plantas nomenclaturalmente hay que tomar un voucher una muestra del herbario en terreno depositando en un herbario y en base de esa planta que se conserva en un herbario pero en varios se describe la planta y se da un nombre científico. Pues bien el tipo de la Rodofía a la Advena fue conectado a las nubas de Concon por lo tanto eso es importante por cuanto la destrucción de la nubas de Concon va a conllevar hecho otras cosas además de la pérdida del límite norte del recinto florido la pérdida del sitio tipo de la localidad tipo donde se describió esta planta originalmente que se tomaron muestras de una planta de color amarillo y todavía hay que ser algunas ejemplares del sector de Frente de la Advena y Concon cerca del sector de los pinos esta foto está tomada en Quintero cerca entre la chimenea de Ventana y el humedal del sector de la naturaleza Las Pechas y Quintero esa es la de la tierra mucha mucha de esta planta ahí se observa también la población y ahí otra esto está frente a la unidad de la humedal digamos la chimenea de Ventana algunas que están frente a la chimenea hacia el sector suí otra imagen en el sector ustedes ven la cantidad y consideren ustedes que Chile no estaba alterado ambientalmente como lo está ahora por lo tanto la posibilidad de que digamos este tipo de población con esta cantidad de plantas por hectárea perfectamente puede sostener la alimentación de un grupo de personas no me acuerdo en el momento cuánto fueron las personas que estaban vivencibriadas pero eran 50 o 100 por ahí Marvillanacono Marvillanacono con el doctor claro entonces este nivel de población permite digamos un lógico producir alimentos para otras personas hay otra imagen también está tomado el sector de la ventana ¿cuáles son los problemas? ahora digamos para proponer esta planta como la planta que alimentó la española se aboca posee cierta cantidad de alcaloides pero no es una cantidad alta nosotros comemos muchas plantas que tienen alcaloides obviamente las plantas que tienen gran cantidad de alcaloides no son posibles de consumir las solanáceas qué sé yo el ese era todas las plantas que producen la marihuana qué sé yo varias plantas de ese tipo pero esto es cuando las plantas poseen poco nivel de alcaloides basta con que sean cocinadas precocidas para eliminar esta sustancia tóxica incluso al secarla también produce otro efecto beneficioso que convertir